Cerca de 20 familias que viven en el barrio Tierra Adentro, segunda etapa, están preocupados. Señalan que están en riesgo, pues hay tres puntos críticos donde se podrían presentar deslizamientos de tierra. A esto se suma una mata de bambú que está sobre unas cuerdas de energía y que amenaza con caer. Sí, por la lluvia se está deteriorando, la tierra se está viniendo constantemente. El problema más grande que hay es la vivienda que está allá arriba, que de un momento a otro puede caer. También tenemos estos árboles que de un momento a otro, esto va a ser una catástrofe el día que ellos caigan. En las matas del bambú, estas matas al caer están sobre las cuerdas de luz, también hay un problema. Hay una cuerda de la luz que está suelta, hay niños que están pasando constantemente por ahí y que de un momento a otro no lo saben, se pueden electrocutar. Debido a las lluvias de los últimos días, uno de los terrenos que está en riesgo cedió y parte de esta tierra cayó sobre una de las viviendas. Los habitantes de esta zona temen que en este lugar se registre una tragedia. Llamados se los hacemos a ver si nos colaboran con la cortada de árboles, la podada de los bambúes y mirar a ver qué se puede hacer para canalizar las aguas del nacimiento, los yacimientos que hay acá. Que esto también está afectando varias viviendas, a ver si se pueden canalizar, a ver qué podemos hacer ahí. Nosotros estamos dispuestos a colaborarles en lo que más podamos, aquí todos saldríamos. Quienes viven en esta zona hacen el llamado a los entes competentes para que lleguen al lugar y verifiquen la situación, ya que aseguran nadie ha visitado el sector para estudiar esta problemática. Aquí cuando llegan los políticos, todos colaboran, todos van a hacer las cosas. Después de que pasa todo, aquí ya nadie viene. Aquí hay muchos de los políticos que saben cómo vivimos nosotros acá, el riesgo que tenemos, pero hasta ahí sí van a ayudar, van a venir a hacer limpieza, van a venir a una cosa, a la otra y a la final no hacen nada. Eso mientras están en campaña, eso es una lógica, que llegan y prometen todo lo que más pueden. Y a la hora de la verdad, aquí nadie llega. Desde el barrio Tierra Adentro esperan una solución a la situación que viven y se evite allí una posible tragedia.